Nací en Italia y en el año 73 vinimos a ver qué posibilidades de trabajo había en esta zona. Pudimos averiguar si acá había alguna posibilidad, nos dijeron que sí, nos ofrecieron ir a Andacoyo, averiguamos qué era Andacoyo y pudimos averiguar que tenía en esa época 500 habitantes, 600 habitantes y aparecimos en Neuquén donde nos ofrecieron hacer la residencia. No existía en el país una residencia en medicina rural, pero que recién se empezaba en el año 74. Así que rendimos, varios compañeros rendimos exámenes, fuimos seleccionados seis nada más. Y eso conformó la primera camada de médicos rurales de Neuquén, fue la antesala a la medicina general. En Interreño hubo un cambio de denominación que se llamaba Residencia en Medicina Familiar y después fue Medicina General. Medicina era algo que me gustaba, no tenía mucha idea exactamente de qué era, tenía algunos familiares, tenía un tío que era médico, que para mí era un ídolo. La medicina me atrapó porque a fines del 69 empecé a trabajar de médico, de practicante, en un hospital que es el Hospital Fiorito de Avellaneda, un hospital enorme. Y durante tres años fui jefe de esa guardia, teniendo veintipico de años. Así que ahí me dejé crecer los bigotes porque la gente no quería que lo atendieran los chicos. Y en esa guardia se hacían libros para trauma, para traumatismo, para medicina de urgencia. Muchos cirujanos iban a aprender. En ese lugar había un médico que venía de Río Colorado, que fue a aprender una técnica. Y la mayoría le hacía bromas respecto a lo lejano que era eso. Era impensado en un lugar nombrado por Bariloche, en realidad, como una cuestión de mochilero, de épocas de aventura, donde había que venir en tren, en un tren de asientos de madera. Era una cosa media romántica, media aventura. Por lo tanto, no había dimensión de dónde era Neuquén. En Buenos Aires, en esa época, o en gran parte de Buenos Aires, Neuquén era una fantasía. Habíamos medios empujados de Buenos Aires por la situación política, social, de violencia que había. Era muy difícil, había muy poco lugar y muy pocas oportunidades. Esas fueran las dos razones. Venir a Neuquén y ver si había alguna chance de venir acá. Sí, ahí descubrí esto del sistema de salud, ahí, cuando vine, porque nos atrapó esta posibilidad de ver, la posibilidad de ver otras cosas, de ver la cuestión social de la medicina, la cuestión humanística de la medicina. En Buenos Aires había que cobrar para vivir, cobrar la consulta, cobrar. Todo tenía un precio, era un trueque. Vos trabajabas de médico a cambio de una plata. Acá te pagaban un sueldo y vos trabajabas y hacías lo que querías sin tener que intercambiar dinero. Primero, era una cosa impensada para mí. No lo había visto. No existía este término en lo que yo conocía como ambiente. Y después empezaron a aparecer cosas muy interesantes, como aprender mapuche. En la residencia nos señaban idioma mapuche. O aprender antropología o sociología, o aprender geografía. En la residencia, en medicina rural, porque tenías que tener algún parámetro. Y empezaron a aparecer cosas como descubrir los partos, los chicos. Tener una concepción de la medicina un poco más amplia. Eso de ser parte de algo que funciona es muy importante. No solamente vos eras perteneciente al sistema de salud, sino que el sistema de salud también te pertenecía a vos. Había como una cuota de orgullo en estar haciendo algo que no había en ningún lado. Que todo el mundo venía a hablar. El ser integrante del sistema de salud de Neuquén daba prestigio. Pero no más o menos, mucho prestigio. Porque los docentes de la residencia de medicina rural eran los capos más importantes del país. Las cátedras de medicina más importantes del país eran los tutores de los residentes. Tal es así que todos rotábamos por Buenos Aires en las cátedras. Donde éramos tratados como niños entre algodones, porque éramos privilegiados. Yo iba a la casa de mi docente a comer, me llevaba al consultorio, así varios compañeros, para atender en privado. Cosas que eran, te imaginás, hablar en esa época de Burucúa como docente y ser el niño mimado de Burucúa. Era como tocar el cielo con las manos. El grupo de médicos que vino a Neuquén en esa época, poco antes y un poco después, era mal visto en Neuquén. Muy mal visto. Era rechazado por los colegios profesionales. Se decía que en esa época nos enseñaban a tratar de no medicar innecesariamente en Neuquén. Claro, venían profesores de la envergadura que te cuento, como el doctor Gian Antonio, por ejemplo, un pediatra de altísimo nivel. Y decía que había que tratar a los chicos con vapor, con vaporcito, por la bronquiolitis y qué sé yo. A nosotros nos decían que había aumentado la humedad en Neuquén de tanto vaporcito que le dábamos a los chicos. Cosas como esas que eran descalificadoras. A nosotros en el hospital Neuquén nos llamaban los estudiantes. No éramos residentes, no existía la concepción de la residencia. Éramos estudiantes, no estábamos recibidos. Y la gente, para ellos, ¿no? La gente decía que no quería que lo atendieran esos médicos que son estudiantes. Nos fuimos ganando ese lugar a punta de pasión. No es solamente trabajo. Estábamos todos los días, todo el día, trabajando en el hospital. Sin pasión no hay mística. Y sin pasión tampoco hay pertenencia. Y sin pasión tampoco hay compromiso ni dedicación. La pasión forma parte inexorable de... Especialmente la gente que tiene esta vocación de servicio. El servicio no es un trabajo. Tiene que ver con otra cosa. La parte de trabajo del servicio tiene que ver con el salario. A fin de mes, nada más. En la época que nosotros empezamos con esto de la mística, que se empezó a hablar de la mística, tenía que ver también con un mecanismo de protección. Nosotros nos protegíamos con la mística también. Había un combo de médicos, por ejemplo, de dedicación exclusiva, que nos protegíamos de las agresiones, de las descalificaciones. Pero lo interesante es que eso nunca cortó la posibilidad de generar un cambio cualitativo en la atención. Porque nosotros estábamos todo el día, toda la semana en el hospital. La fiesta la pasábamos en el hospital. No era solamente, no era un trabajo de formación, era una forma de vida. Cuando la gente del hospital Neuquén empezó a entender que nosotros éramos médicos, que teníamos una formación buena y que además dábamos las respuestas. La respuesta significa no le ladrábamos a la gente para que se fuera de la guardia. La atendíamos a la hora que fuera. Empezó a querernos y a protegernos. Me ofrecieron venir a la zona de Neuquén, capital. Fui jefe de zona sanitaria. Previamente fui director del hospital de Aluminé. Después director y jefe de zona del hospital de Chosmalal. Después de acá de Neuquén, vivíamos en Plotier. Y después se decidió abrir un concurso para ser director del hospital Neuquén. En ese momento era hospital regional Neuquén. Dije que sí, con una condición. Que fuera un equipo de conducción y no un director. Sumamente difícil entender que yo fuera director del hospital que hacía pocos años no me había formado. Al contrario, iba a ser director de mucha gente que había sido mis docentes. Así que era muy difícil concebir esto, pero esa concepción se permitía si fuéramos un equipo de conducción. Y ahí fuimos, se hizo un concurso de todos los cargos. Hicimos una estructura, la inventamos, se la ofrecimos a la subsecretaría de salud en esa época y se concursaron tres puestos. El director asociado médico, el director asociado de intermedio y el director general. Yo conocía el hospital desde otro lugar. Sabía cómo funcionaba el hospital desde abajo. Había muchas cosas por hacer en ese hospital. Era un hospital muy chiquito. No había quirófano, los quirófanos seguían siendo los viejos. No había esterilización, no había terapia intensiva. No había un montón de cosas. No había partos. Nosotros hicimos el traspaso. Nosotros estábamos muy entusiasmados con esto de poner el hospital al revés. Para poner el hospital al servicio de la gente, no al servicio del personal o de los profesionales. Siempre cuento la anécdota donde los residentes salieron a atender gente casa por casa. Era un hospital que creció en servicios, en muchísimos servicios. Se inauguraron más camas, se abrieron más opciones. Los quirófanos trabajaban. Teníamos el quirófano de mayor complejidad del sur del país. El hospital Neuquén no se puede definir solamente por el hospital Neuquén. Hay que definirlo en el marco de un sistema. Y el sistema se define por la existencia del hospital Neuquén. Es muy difícil que alguien pueda, a mi entender, definirse, el hospital Neuquén tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. El hospital Neuquén tiene que hacer lo que el sistema necesite. Porque, de otra manera, se empezaría a autodefinir y perderíamos el gran logro de esta época que estamos hablando. Fue integrar un sistema. Tener una concepción sistémica permite, por ejemplo, que un paisano que está en la cordillera del viento llevando un piño tenga la opción y la accesibilidad necesaria en cualquiera de las instancias del sistema. Es muy tentador definir esto de las complejidades. Muy tentador porque todos los hospitales concebidos como estos y muchos profesionales que han tenido la única chance de mirar la medicina con antiojeras se equivocan al plantear que el hospital va para allá o debería ir para allá o debería ser tal cosa o tal otra cosa. Yo creo que eso le hace daño al sistema. El hospital tiene que ir donde necesite el sistema. Tiene que concebirse con esta actitud de servicio. ¿A quién le presta servicio? ¿A la gente que vive alrededor del hospital o a la provincia? Si se fija esta concepción que le tiene que dar respuesta a los que viven en la provincia, tiene que adecuarse a eso. No se puede definir un instrumento complejo por una parte. No se puede definir el sistema de salud de Neuquén a través solamente del hospital regional Neuquén. Ni siquiera del desapala, ni siquiera... No, tiene que estar encadenado. Y uno tiene que ser respuesta del otro. Perder esta noción del sistema, decir, esto es un todo, es parte del sistema, el centro de salud de Ruka Choroy, como el hospital regional Neuquén. No es más importante el hospital Neuquén que el centro de salud. Cumplen funciones diferentes. Eso nada más. Tienen que estar interlazadas. En términos conceptuales, en este país no existe un sistema de salud funcionando. Por lo tanto, nadie se formó en un sistema de salud si no es el Neuquén. Hay que recuperar no solamente el sistema, sino la formación dentro del sistema. La formación conceptual. No hay forma de escindir la formación de la realidad. Especialmente en la educación de los adultos, la realidad es el taller sobre el cual uno aprende. A nosotros nos hicieron firmar un acuerdo, un convenio, cuando ingresamos a la residencia, de que teníamos que devolver la capacitación con servicio. Mucha gente lo ve como una privación de la capacidad de elegir. Y tiene que ver con esto conceptual. Se ha perdido lo conceptual del principio solidario que debe tener un sistema. No es que a vos te forman. Es que el sistema necesita que se forme alguien. Y ese alguien tenés la suerte que sos vos. El sistema de Neuquén, el sistema de salud, es mi vida. Es lo que he dedicado la mayor parte de mi vida. Castro es una parte. Ha sido apasionante ser director del hospital Castro Rendón. Que no podía pasar esta vida sin intentar que mucha gente tuviera acceso a la salud en la forma que yo consigo la salud. Por eso, siempre privilegiamos el equipo de conducción, privilegiamos la dedicación exclusiva. Este concepto de devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en mí durante muchísimos años. Durante 20 años, 20 y pico de años, incluyendo la residencia, la sociedad argentina, la sociedad neuquina, puso en mí un montón de plata. Y yo intento devolvérsela a través de no cobrar mi servicio como médico. Cuando vos atendés a una persona, le resolves el problema a una persona. Si sos director del hospital, le resolves el problema a 100 personas. Pero si sos ministro de salud, le podés resolver el problema a 100.000 personas. Yo le di todo lo que pude. Le di los mejores años de mi vida. Durante 14 años, lo único que pensé, como director del hospital, era que el hospital fuera la respuesta que la gente necesitaba. Fue muy importante para mí el hospital. Es muy importante. El sueño más importante es que el hospital no se transforme en un lugar de trabajo. Que sea un lugar de servicios. De servicios a la gente que más sufre. Le diría que vuelva a tener la enfermera que le agarraba la mano a los pacientes. Que vuelva a tener médicos que conozcan a sus pacientes por su nombre.